Extenso como también diverso, adversos, subversos, números incompletos, repletos de tiempos cortos y largos, largos días, intrigado, guerreando, motriz mentalmente, en llegar, alcanzar, atrapar los deseos del subconsciente, pensar, soñando, alucinar, poseger, al instante está en el instante, cuán inesperado, ese tiempo transcurrido ha ocurrido, que lo sucedido solo fue día lucido, alucinado, realidad, nada ha pasado, un día bebido, melodía, guía, filosofía, armonía utilizada, de una forma agresiva, pasposada, amañada, calmada, concentrada, instantes, segundos, próxima parada, parte que lo oculto, buena, experiencia utilizada y conservada, de ojos, no es mala, absoluto, es traer puntos positivos, recorre, corre, sin devolverse, corroe, roy, sin dejar presente, correr, correr, tranquilo, también vamos, envejecer, buen camino, buena cara, desespera, el brutico, putico, egoístrico, y al tranquilo, exacto en el punto, el policarpafez, hasta todos nos vamos a ver, bueno simplemente por aquí el CIREC, les habla desde Bogotá, Ciudad Bolívar. CREACI, 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 C